Hola que tal amigos, en esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre Xiaomi y hoy estaremos hablando acerca de como eliminar las aplicaciones preinstaladas en tu Xiaomi por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video comencemos Bienvenidos a comohacer.com Puede ser que te hayas comprado un teléfono Xiaomi y necesites eliminar aplicaciones que no te apetecen ya que pues no las utilizas y pues no quisieras verla en el inicio pues déjame decirte que en tu Xiaomi puedes ocultarlas sin eliminarlas ya que en si Xiaomi no te da la posibilidad de eliminarlas solamente desactivar o desinstalar lo que serían las actualizaciones futuras y para ello pues aquí vamos a enseñarte a como puedes tú eliminar lo que serían tus aplicaciones entonces queremos saber como desinstalar lo que serían aplicaciones en nuestro dispositivo Xiaomi en este caso he visto muchos videos en lo que sería YouTube para poder desinstalar aplicaciones y lo cual lo hacen o hay algunos que solamente quitan lo que sería el acceso directo de la aplicación en la pantalla pero la aplicación en si sigue instalada pero que pasa? estos videos son para los sistemas operativos anteriores a que me refiero con anteriores? a los sistemas operativos con lo que sería el sistema MIUI ok? en mi caso no tengo MIUI ya que se ha actualizado lo que sería este sistema el sistema Xiaomi HyperOS ya no es MIUI entonces que pasa? en si Xiaomi no podemos desinstalar lo que serían las aplicaciones ok? no la podemos desinstalar porque no nos da una opción para desinstalarla ya que si nos vamos acá a lo que sería el apartado de aplicaciones vamos a entrar digamos que me voy a aplicaciones de sistemas desinstaladas como puedes ver aquí me va a salir pero si le trae lo que sería los accesorios directos de aplicaciones aquí tampoco me sale vamos a irnos al apartado de aplicaciones ok? que queremos buscar las aplicaciones preinstaladas que no nos gusten digamos como Google Meet o ese tipo de aplicaciones vamos a buscarla ok? esta que está acá esta aplicación que no necesito Google TV si entro a la aplicación como puedes ver solamente me dice limpiar datos y desinstalar actualizaciones ok? le doy en desinstalar y dice desinstalada con éxito pero la aplicación va a seguir allí así de sencillo la aplicación va a seguir en lo que sería tu dispositivo porque si nos vamos a lo que sería nuestros dispositivos aquí vamos a tener la aplicación como puedes ver información de la aplicación aquí me aparece si entro en ella pues me va a salir acá la aplicación entonces en sí no podemos eliminar lo que sería la aplicación pero si podemos ocultarla y para esto pues es algo muy sencillo digamos que voy a ocultar lo que sería la aplicación de esta manera voy a irme para acá voy a buscar lo que sería la aplicación que quiero ocultar que era Google TV ok? no me sale no me deja ocultar aplicaciones del sistema pero bueno de esta manera nosotros podemos en sí no desinstalar la aplicación ok? ya que como tal no nos da la opción de desinstalar la aplicación y que pasa? si nos vamos a lo que sería la Play Store buscamos una aplicación tampoco nos va a poder desinstalar aplicaciones de nuestro sistema operativo ya que son aplicaciones que vienen preinstaladas y pues no la podemos eliminar si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones redes sociales videojuegos y mucho más un saludo y adiós